El cementerio no solo se llena hoy de gente, también de ese olor a flores frescas que inunda al visitante cuando llega y que le recuerda que aunque se fueron, nunca dejaron de estar presentes. Día también para engalanar lápidas y panteones, arreglar macetas y dejarse llevar por lo especial de la tradición de todos los santos. A la hombre arreglarlo, mi sobrina, a ella le gusta tener el panteón como lo mejor posible. Porque es el día de todos los difuntos y tenemos mucha familia y es un día especial, parece que si no vienen no estás tranquila. Y tus padres, y los padres es algo... ¿Qué me dices, hijo mío, de tus padres? ¿Qué le voy a decir? Lo más hermoso del mundo. Muchos nos refrescan y aseguran que no solo el 1 de noviembre debemos visitar a nuestros seres queridos. Su recuerdo debe estar latente durante todo el año. Es una tradición, pero nosotros habitualmente lo hacemos durante el año, es una cosa que no es tan especial hoy, pero bueno, como tradición que es, lo visitamos y tan a gusto. A mí me gusta venir más veces, pero vamos, hoy especialmente, claro. Estamos también algún domingo que otro, no solamente el día de los santos. Venimos a cambiar las flores, a poner nuevas, a limpiar. Con los trabajos acabados, la mayoría aprovecha para hablar con ellos, contarles sus novedades, sus alegrías, sus angustias, reír recordando historias de tiempos pasados en los que todavía estaban con nosotros. Pero sobre todo, hoy es el día para confirmarles que siempre estarán ahí, en nuestra memoria, y que nunca nos olvidaremos de ellos.